Chico, mira como se ve esto, tío Soy un campeón Mi papá me lo decía de pequeño Y yo decía, me lo dice porque mi papá Pero llevaba razón, soy un campeón Llevaba razón mi papá, tío Soy un campeón No voy a pensar en la posibilidad De que yo ahora pueda perder ¿Sabes lo que te digo? Y que pueda bajar No voy a pensar en eso, chicos No voy a pensar en eso, ¿vale? No voy a pensar en eso Eso no va a pasar Vamos a ganar Y ya mi próximo reto es seguir subiendo Un momento que cambie el título y voy a poner He llegado a campeón No hay No hay posibilidad De que perdamos ¿Vale? O sea, no hay posibilidad Porque ya estamos en campeón Solamente podemos ganar Porque somos campeones ¿Sabes? Voy a jugar igual que siempre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se ha visto ahí? Rosa Esta vegeta aquí, tío Nada, chicos Disfrutando de campeón Disfrutando de estar en campeón La verdad Disfrutando Voy con la tula afuera Es que me noto con la tula afuera Chicos Es que me noto con la tula afuera Estoy arribísima Estoy arribísima ahora mismo Estoy arribísima, chicos De verdad Estoy arribísima Es que estoy tan arriba Ahora mismo, tío Estoy tan arriba, chicos Estoy arribísima Estoy arribísima, chicos Estoy arribísima Estoy arribísima ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Ni sé lo que hay después de campeón Gran campeón No, gran campeón Vamos para allá Vamos para allá Es mi próximo reto Ese era un campeón de verdad, tío Es mi próximo reto, chicos Para gran campeón Ya no es Intentar no bajar No, no, no Ya es subir otro más Vaya Vaya, vaya, vaya Se está complicando Eh, culo Culo, culo Esto con culo no pasaba, eh A ver cómo es La gente aquí pilota, eh La gente aquí un poquillo Sí que llega a pilotar, eh Chicos, cuidado Ay, Dios mío De verdad Vale, hago como que voy Pero no Hago como que voy Pero no Nada Me tiene que chocar el chaval Si no, no se queda a gustito, chicos Compañero Compañero Copi, 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 copi Chicos, hay que ganar El primer partido un campeón se gana O sea, el primer partido un campeón se gana O sea, es que hay que ganarlo Bien Bien, bien, bien Con confianza, chicos Charribísima 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 Charribís Ni hace falta Ni hace falta, amigos Ni hace falta Ni hace falta Mi colega Oulao Es tan bueno que Se lo hace el solo Enrique, muchísimas gracias Por esos cinco meses de Prime, amigo Grande De Lupax Gracias también por el Prime, amigo Os mando un abrazo gigantesco Grandes Tiraco y al fondo Charribísima 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 Charribísima, chicos Es que voy para Grand Champion, hermano Lo veo todo Veo todo antes de tiempo, eh Lo veo todo Lo veo todo Lo veo todo, chicos No tengo mecánicas Pero veo el futuro ¿Para qué quiero mecánicas, entonces? Ahí no lo he visto muy bien Ahí se me ha ido un poquillo Es gol Vaya Bro Bro ¡Compañero! ¡Ahí va mi compañero volando! Sí que es cierto que Son buenos todos Menos los de mi equipo, eh Voy Vale Vale 2-1, chicos Cuidado, eh Bro, bro, bro Cuidado No me lo No me lo No me lo Vale, vale, vale Vale Con el culete Compañero Vale Saca, compilas Saca, eres buenísimo Es buenísimo, bro Vale Vale Vale, vale, vale Está todo controlado, chicos Está todo controlado Estoy tenso, eh Estoy arribísima, chicos Daniel Daniel No me hagas eso, Daniel ¿No crees que no deberías fallar ese tipo de goles? No, de verdad Es mía Es mía, es mía, es mía Es mía Vale 40 segundos, chicos 2-1 Bro Casi Cuidado Cuidado Compañero, por Dios 10 segundos Como nos metan ahora Es que me metí Buena, compañero Seguimos en división 1, chicos Humildes 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 Es espectacular No me lo creo ni yo, chicos No me lo MVP O sea, mi primer partido en campeón 1, división 1, MVP Ah, no MVP de mi equipo El otro Hostia, el del otro equipo, tío Más puntuaje En fin, amigos Hemos ganado, tío Me da miedo darle a jugar otra vez, eh O sea, me da miedo darle a jugar otra vez, chicos Otra más seguro, tío Es que me da miedo, eh Es que nos vamos a Vamos a pinchar ya, eh Es que vuelo a la pinchar No, no vuelo a la pinchar Charrirísima, que sí, chicos Charrirísima No, no vuelo a la pinchar